Con el profesor Otero, la gente me dice que lo siga grabando para... Oye, doctor, tiene otra cara ya usted. ¿Ah? Tiene una cara chévere, guapo. Oye, doctor, ¿se han venido a visitar la comunidad cubana? Muchísimos. ¿En serio? La gente lo quiere a usted a nivel mundial. Parece que sí. Porque sí, porque a mí me escriben todos los días. Todos los días me escriben a mí preguntándome para usted que lo ayude. Yo le doy el empujón. Ya ahorita tiene que caminar usted solo, ¿no, doctor? Ya. ¿Ah? Así mismo. Nosotros le demos un buen empujón. Muy bueno. Y el lugar que me trajiste, te lo agradeceré toda la vida y las personas que me han acogido, toda la vida también. Y este lugar está bonito, ¿sí se siente cómodo? Me siento muy cómodo y he establecido una relación con los chicos que vayan, que ni nos conocieran hace 20 años. Ah, parece que se conocieran 20 años. ¿Lo tratan muy bien aquí? Muy bien. Yo ni el agua me la pongo en el baño. ¿Ah? Ni el agua para bañarme me la pongo yo en el baño. ¿Qué a ellos le ponen? A ellos me la ponen. No. Habla en serio. Está hablando en serio. Tú sabes que yo siempre hablo en serio. ¿Y cómo así, profesor? Es que usted es una excelente persona. Según los testimonios de la gente que me han enviado, dicen que usted es una excelente persona. Alumnos también. ¿Alumnos? ¿Alumnos? Sí. ¿Sabes que usted lo comentó? Claro, escuche. Yo el otro día estuve viendo los comentarios de alumnos de él. ¿Cómo? Alumnos del profesor que le dio en la universidad, Ulián, algo así, no me recuerdo exactamente. Pero dan muy buenos comentarios de él, que es una excelente persona, calidad de ser humano. Y es lo importante de eso, como un maestro intachable. Entonces, es muy bueno, es muy bueno. Doctor, ya usted no puede llegar allí. Ya no puede consumir alcohol. No, 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 yo estoy retirado de ese mundo. Me retiré de ese mundo de por vida. ¿Por qué sí? Con lo que me resta de mi vida. Sí, no puede ni probar, ni torta con alcohol. No, 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 no. Ese es su problema, ¿no? Es la herencia que tengo de mis ocho años en Rusia. Ah, ¿ya en Rusia tomó bastante la gente? Y fuerte, vodka. ¿Ah? Vodka. Ah, ya. Por eso yo lo que tomo es corrijo. Porque es lo que me hace parecer el vodka. ¿Toma? Ya, tomaba. ¿Por dónde? Correcto. Ya no, ya no debe tomar. Oye, ¿y se han venido los amigos de Hippie Jappa? Sí. Y mañana debe venir y viene un amigo mío de, de, que está en, ¿cómo se llama este pueblito? Que quedó, quedó bastante destruido, que es muy bonito, que es en la playa. Pedernales. No. ¿Cuál? Que está aquí cerca, chico. Para mejor. No. Los aguas. El, el, el más importante. Bahía. No, el, el más importante. ¿El más importante de qué? Desde los pueblos que están en playa, ¿cómo se llama? Bahía. No, no, no. San Clemente. Canoa. San Jacinto. Canoa. No. Pedernales. Concho, el que, el que es el más... Manta. Manta. Exactamente. Ah, el Manta, el Manta vino. Sí. A ver, ¿cómo se llama? Mándele saludos, ¿cómo se llama ese pana? El apellido es Stanford, es el Sanforro. Mándele saludos, mándele saludos, que todos... No, viene mañana. Pero mándele saludos nomás a todos sus amigos que han venido a verlo, todos sus amigos, si pueden nombrarlos, nombrenlos. No, no, no. Pues mándele saludos nomás a todos, a la comunidad. Ya. Estimados camaradas, un fuerte abrazo y todo mi cariño a todos por haberse preocupado y ocuparse de mí. Que Dios los bendiga a todos. Hola, profesor, ¿pero ahorita ya puede conseguir el trabajo usted? No, claro. O ya, todavía no. ¿Qué? ¿Ya? Ya, yo fui, yo hoy fui a la U. ¿Hoy día? Sí. ¿A la U y a dónde? ¿Eh? ¿A dónde? A la U. ¿De aquí de Puerto Vida? A la UTM, sí. ¿Y fue a hablar con el rector? Y fui a hablar con el rector. Y habló con ella. Y hablé con ella. ¿Y qué le dijo? Me dijo, deja que entre en mes de abril, que yo te voy a contratar, fueron sus palabras. Ah. Pero te voy a buscar algo, a ver si ahora en marzo tú me das un curso aquí que yo quiero darle a los profesores. ¿A usted va a dar un curso? Chucha, profesor, está bien, pues. Ahí se, no se olvidará de uno. No me voy a olvidar de ti. Si me olvido de ti, sería un mal agradecido y dentro de mi defecto no está eso. No, no, pero usted, bueno, claro, es bueno que usted se sienta agradecido de uno, pero primeramente de Dios. De Dios. Porque él fue que. Para mí es que eso es, como se dice, es ahí. Ah. Por eso, para mí.